La Iglesia Cristiana Evangelica Apostólica presenta el programa Palabra de Vida, un espacio de inspiración presentado por el Pastor Daniel del Vecchio. Prepare su corazón para que reciba la Palabra de Dios, que tiene poder para cambiar su vida y darle una esperanza viva en Cristo Jesús. Tenga su lápiz o bolígrafo preparado, que luego le daremos nuestra dirección, donde podrá dirigirse para pedir libros o algún otro material. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora, donde seguramente Dios le va a bendecir. Y ahora, con ustedes, el Pastor Daniel del Vecchio. Bienvenidos al programa Palabras de Vida. Antes de dar el mensaje hoy, quiero introducir mi nuevo libro. Acaba de salir un libro llamado La Mujer, útil o utilizada. Y creo que es un libro muy especial. No hay otro en lengua castellana igual. Acerca del machismo y el maltrato de la mujer. Quiero leer algo de la introducción del libro, porque este libro ahora se le está presentando a todos los radio oyentes en todos los sitios por primera vez. Y leo de la introducción que dice así. El propósito de este libro es despertar a los lectores, trayéndoles conocimiento de las injusticias que se cometen mundialmente y concienciar a los cristianos de la necesidad apremiante que esto conlleva. La iglesia debe defender a los indefensos que sufren mal tratos y debe ayudar en la prevención, rescate y restauración de ellos. Entre algunas de estas injusticias que se cometen están los abusos y maltratos de las mujeres. El diablo tiene un odio especial contra la mujer porque cuando Eva pecó, la Biblia dice que Dios maldijo al serpiente, el dragón, el lucifer, y dijo que la semiente de la mujer iba a pisar su cabeza. Entonces, esta cólera de Satanás está detrás de todo movimiento y toda religión y toda forma de vida que distorsiona el rol de la mujer en el plan de Dios. Se puede ver manifiesto, por ejemplo, en el machismo, en la esclavitud de la mujer, en la industria de la prostitución, en la pornografía, en los abusos a niñas y en todas las violencias domésticas. Religiones y culturas que subyugan, explotan a la mujer son expresiones del odio de Satanás. Estas son obras exclusivas del diablo, por tanto, el que maltrata y abusa de una mujer o una niña ha tomado el lado del diablo en su enemistad. En este libro, titulado La mujer útil o utilizada, en este libro describo en detalle maneras en que las mujeres pueden ser heridas. Hay varias formas de maltratar a una mujer, sea esposa, madre, hija, suegra, lo que sea. Y, como todos los seres humanos, la mujer necesita ser valorada, respetada, amada y protegida. Incluso entre cristianos y en algunas iglesias existe una falta de respeto a la mujer, anulándola, haciéndola callar, considerándola inferior al hombre. Aunque el hombre y la mujer tienen roles diferentes, nunca hay que pensar que un ser humano es inferior a otro por su sexo, raza o color. Cristo ha enaltecido a la mujer, defendiéndola durante su vida terrenal. Con nuestro trato diario podemos matar todo lo que es de valor en la mujer, su autoestima, su dignidad, su honor, su sensibilidad. Y, finalmente, ella acaba sintiéndose utilizada en vez de útil. Así que yo quiero presentar este libro. Este libro creo que va a ser una gran bendición para todos los que lo leen. Puedes pedirlo. No te olvides el nombre. La mujer útil o utilizada. Entonces, de igual forma, este libro es un llamado a personas valientes que no se quedan impasibles ante la situación de mujeres abusadas y maltratadas, ni de niños ni niñas atrapados en la red del tráfico sexual, quienes no tienen la fuerza ni la oportunidad de defenderse de esos monstruos que menosprecian a mujeres y niñas y abusan de ellos. Mi oración es el llamado que Dios me dio. Que ese llamado que Dios me dio sea escuchado por cada lector, que viene de Proverbios 31, 8 y 9. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desválidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Ahora vamos a la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios y el mensaje hoy se llama la mesa del Señor. Leo de 1 Corintios capítulo 10, versículo 20. No pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. O vamos a provocar celos al Señor. ¿Somos acaso más fuerte que Él? Y luego el apóstol sigue diciendo, todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, o sea, legal, pero no todo es constructivo o útil. Que nadie busque sus propios intereses sino los del prójimo. Entonces, el mensaje hoy se llama la mesa del Señor. Y San Pablo dice claramente que no podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Porque haciendo esto vamos a provocar al Señor a celos. Ahora, ¿qué significa esto? Dios tiene su mesa preparados. David dijo, tú preparas, enderezas, mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Y esa mesa que Dios prepara es su palabra. Podemos comer de la palabra de Dios y eso nos alimenta. Son los pensamientos de Dios. Porque Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Pero también el diablo tiene sus pensamientos, tiene sus ideas. Y él prepara una mesa de lujuria, de concupiscencia. Una mesa para la carne. Y la Biblia dice, no podemos comer de esas dos mesas. Porque Dios prepara una mesa de pureza, una palabra que alienta, una palabra que anima. Y Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida. Y el que no come mi carne, no bebe mi sangre, no tiene vida. Ahora, no está hablando de la Santa Cena, de la comunión. Está hablando de su palabra, porque él es el verbo hecho carne. Vino el Señor en forma de hombre, nació por la Virgen María. Y esa palabra de Dios, el logo de Dios, se hizo carne. Y como hombre vino a darnos la palabra de Dios. Y el que come de esa palabra, que toma esos pensamientos y lo pone por obra, lo practica, recibe la palabra en su corazón, pues está comiendo, está recibiendo a Jesucristo. San Pablo predicó a los gálatas diciendo, estoy orando para que Cristo sea formado en vosotros. Y San Pedro dijo, que somos nacidos de nuevo. No con simiente o similla corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que mora para siempre. Entonces, un cristiano es uno que ha recibido la palabra eterna, infalible de Dios. Lo ha tomado, lo ha recibido. Y recibiendo la palabra, el mensaje del Evangelio, recibe a Jesucristo. Y cuando recibe a Jesucristo, recibe su Espíritu. Y como la sangre es la vida de la carne, así el Espíritu Santo es la vida de la palabra. Entonces, cuando vamos a la iglesia, cuando leemos la palabra de Dios, cuando meditamos, masticamos, rumiamos la palabra de Dios en nuestras devociones, estamos comiendo de la mesa del Señor. Pero hay otra mesa también. Y el diablo prepara una mesa, a veces a través de los cines, a veces de la televisión, a veces del Internet, a veces de literatura, a veces en las universidades, en los colegios, todo lo que contradice la palabra de Dios es una mentira, entonces eso nos hace enfermos. El espíritu del hombre se contagia y se contamina, porque los que hacen esos guiones de películas y de programas de televisión, o lo que sea que es pervertido, pues sus corazones están contaminados. Y del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las mentiras, el engaño, y todos los malos tratos salen de ese corazón. Y cuando lo ponen en la pantalla, o lo leen en los libros, y tú digieres eso, tú comes eso, pues está comiendo de la mesa del diablo, y eso te contamina. Entonces el espíritu se queda contaminado. La Biblia dice, por eso hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y algunos duermen espiritualmente, que se han muerto, por no desvenir el cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que tomar la palabra de Dios y no mezclarlo, no mezclar la dieta. Por ejemplo, cuando Israel salió de Egipto, la Biblia le cambió la dieta completamente. Egipto en la Biblia representaba la esclavitud de 430 años que ellos vivían. Y Dios a través de Moisés les sacó de esa esclavitud y en el desierto le dio una dieta nueva. Y eso se llamaba el maná, el pan del cielo. Entonces comieran esta comida espiritual, esta comida que recogían cada mañana, como nosotros tenemos que recoger la palabra de Dios cada mañana de la Biblia y digerirlo y prepararnos para el día. Ahora, ellos, algunos que salieran de Egipto no eran hebreos, eran una multitud mezclada y comenzaron a quejarse, a murmurar y a decir, ojalá que hubiéramos muerto en Egipto, ojalá que pudiéramos haber comido estos ajos y puerros y la carne que teníamos allá. Aquí estamos hastiado de esta comida todos los días, todos los días lo mismo. Entonces Dios permitió que vinieran miles y miles de codornices y comieran los codornices, se llenaran de codornices, pero como el cuerpo no estaba preparado a digerir carne, lo vomitaran, le salió hasta de los narices. Y la Biblia dice, murieran miles. Así que el cristiano cuando sale del mundo con sus concupiscencias, del mundo con su lujuria, del mundo con su inmundicia, el mundo con todo lo que provoca a Dios, porque la Biblia dice que el amor al mundo es enemistad contra Dios y llama a los que están amando y volviendo al mundo, le llama adulteros y adulteras. No sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y cuando nosotros salimos de esa contaminación y entramos espiritualmente en la iglesia de Jesucristo, somos bautizados en el cuerpo de Cristo, somos hechos uno con el Señor, porque el que recibe a Cristo es un espíritu con el Señor. Cuando recibimos a Jesús, somos de su iglesia, de su cuerpo, Él es cabeza de su cuerpo, y esa comida que comíamos antes y esos programas que vimos antes y esa película que vimos antes y esta literatura que leímos antes y esa forma de pensar que nos han enseñado nuestros antepasados y esa idolatría que teníamos antes, eso nos enferma y Dios dice claramente a través de San Pablo, no se puede comer de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, porque el demonio te prepara una mesa. ¿Dónde quiere que vamos? Ahí está la codicia de los ojos, la codicia de la carne, la vanagloria de la vida, y el diablo tiene un bufé libre ahí. Y en ese bufé Él dice, come, no te va a pasar nada, eso es lícito. Pero San Pablo dice, aunque es legalizado, no significa que conviene. Aunque nadie te va a prohibir que va a esos sitios, pero te vas a enfermar y vas a morir, porque la Biblia dice que el salario del pecado es muerte, y lo que entra por los ojos entra el corazón, y del corazón salen estas cosas que contaminan al hombre. Y la pantalla del cine y la mayoría de los programas de televisión están llenos de estas expresiones e intenciones de Satanás. Y cuando el creyente cristiano mira esta cosa, se deleita en esta cosa, pues se contamina su espíritu y se va enfriando. La Biblia dice, por haber multiplicado la maldad en este último tiempo, el amor de muchos cristianos se enfriará. Al mismo tiempo que el amor se enfría por el Señor, al mismo tiempo el amor al mundo va creciendo. Y la dependencia acerca de las cosas naturales van aumentando. Entonces, vamos a tener una mente carnal pensando lo terrenal de la cosa de la tierra, pensando en lo sensual, la cosa del alma, los sentimientos y lo que nos atrae, lo que cambia nuestros apetitos. Y luego dice Santiago, la sabiduría de este mundo, la sabiduría que da el diablo, primeramente, es terrenal, es natural, es como piensa el hombre en su forma natural. Luego dice que es sensual o animal, es de las emociones, de los sentimientos y termina siendo diabólica. Entonces, somos criaturas propensas a la idolatría y si no amamos a Dios con todo el corazón, con la mente, con la fuerza, con el alma, vamos a dejar entrar otras cosas que toman el lugar de Dios y eso es una idolatría. Y esos ídolos expulsan el amor de Dios de nuestros corazones. Al inverso, cuando entra la pasión por el Señor, el amor por el Señor Jesucristo, el amor por su obra, esa pasión por el Señor expulsa los demás amores y nosotros podemos reinar con Cristo en vida y reinaremos con Cristo en la eternidad. así que queridos que me escuchan, recuerda, no puedes comer de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. El diablo tiene una mesa preparada, un buffet libre. Él dice, come, no te preocupes de pagar. Luego arreglamos cuenta, pero eso será demasiado tarde cuando el diablo viene a cobrar porque el salario del pecado es la muerte. Así que dices la Biblia, salí de medio de ellos y no toquéis lo inmundo y yo te recibiré y seré para vosotros padre y vosotros seréis para mí hijos y hijas. Así que teniendo tales promesas, queridos, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En oración yo quiero darles una forma de orar, una declaración de fe que ahí mismo donde estás tú puedes repetir conmigo. Primeramente, repite esto conmigo. Presento mi cuerpo a Dios como templo del Espíritu Santo, mi entrego a Jesucristo, creo en Él. Dígale con la boca, Señor, presento mi cuerpo a ti como templo del Espíritu Santo. No quiero contaminar mi cuerpo con fornicación ni adulterio ni lujuria ni con estas películas que contaminan. Señor, presento mis ojos, presento mis oídos, presento mis órganos sexuales, presento todo a ti en sacrificio vivo y crucifico la carne con sus pasiones. Me someto al Señorío de Jesucristo, Señor, Tú eres Señor, Dios te ha hecho Señor, te levantó de los muertos, está sentado a la diestra de Dios el Padre y estás por encima de todo nombre que se nombra en la tierra o en el cielo. Cristo es Señor, yo te recibo como Señor, inclino mi corazón, mi rodilla a ti, mi cabeza, inclino a ti y no me inclino a ningún ídolo, sea de la carne, de la pantalla o una imagen, no me inclino delante de nada que contradice la palabra de Dios. Señor, libérteme, confieso mi pecado, me arrepiento de toda maldad e inmundicia. Libértame, Señor, de esta esclavitud de la carne, renuncio en el nombre de Cristo todas estas ataduras que el diablo ha tenido sobre mí, esta esclavitud por creer la mentira. Ahora, Señor, he escuchado la verdad y confieso con mi boca la verdad, creo mi corazón la verdad, lo confieso con mi boca, y tú has dicho en tu palabra el que cree en el Señor Jesucristo con el corazón y lo confiesa como Señor con su boca será salvo. Renuncio, repita conmigo, renuncio, rechazo y expulso de mi vida todo espíritu de inmundicia y lujuria. Pido a Dios en el nombre poderoso de Jesucristo su Hijo que me llena de su Espíritu Santo que expulsa todo espíritu inmundo de mí. Pido a Dios en el nombre de Jesucristo que me haga un vaso de honra para su gloria y para su servicio. presento mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es mi culto racional. Por la fe recibo la bendición de Dios ahora mismo. Soy limpio por la sangre de Cristo, soy limpio por la palabra que he recibido. Me entrego mi vida a Jesucristo y renuncio a Satanás. Lo resisto y resisto las tentaciones que el diablo ha puesto para apartarme y separarme del Señor. Yo me aparto del mundo, me entrego al Señor Jesucristo de todo corazón. Ahora, dele gracias al Señor. Ahí donde estás comienza a decir gracias Señor por este Evangelio, gracias por las buenas nuevas de libertad de toda esclavitud, por la abertura de la cárcel. Gracias Señor por sanar mi corazón quebrantado. Gracias Señor que yo presento mi cuerpo en sacrificio vivo a Ti, santo y agradable. Ahora, Señor, te doy las gracias, te bendigo y te doy las gracias que Tú he escuchado mi oración y porque todo aquel que viene a Cristo no le echa fuera. Gracias Señor que Tú me recibes y has escrito mi nombre en el libro de la vida. Amén y Amén. Ahora quiero que recuerdas la oferta que le hice al principio de este programa el libro La Mujer útil o utilizada. Escríbanos o llámanos y pídelo porque ahora le vamos a dar la dirección y cómo tú puedes recibir este libro. Son 10 euros además del precio del costo de enviar. La Mujer útil o utilizada. llámame esta semana y se lo enviaremos que Dios te bendiga te guarda y te proteja y te cubre con sus alas en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Gracias por formar parte de nuestra familia de radio oyentes. Esperamos que este programa te haya sido de bendición. Para ayudarte en tu caminar con Cristo tenemos material y literatura a tu disposición. Libros, CDs, DVDs, predicaciones y más de 400 programas de radio. Y para su tiempo de lectura pida también el catálogo gratis en el que encontrarás información más detallada del material que tenemos a su disposición. Entre nuestros libros podrá encontrar desde libros para el estudio de la palabra, libros para el desarrollo personal, devocionales, libros de preparación para los tiempos actuales y venideros, manual para evangelizar y libros donde poder conocer más íntimamente a Jesús. Y también encontrarás la breve autobiografía de su autor, el pastor Daniel del Vecchio. Para que tu vida sea enriquecida y tu fe fortalecida. Hoy queremos destacar de estos trabajos y de carácter muy especial para estos tiempos el libro La mujer útil o utilizada. El propósito de este libro es despertar a los lectores trayéndoles conocimiento de las injusticias que se cometen mundialmente. Entre algunas de esas injusticias están los abusos y maltratos de mujeres. Esto es un problema más evidente y más cercano a cualquiera de lo que se desearía. En este libro se profundiza acerca del machismo, herencia de los padres y de los países colonizadores de la antigüedad. Un libro de gran ayuda a la Iglesia para la prevención y rescate de los que sufren estas injusticias. Cristo ha enaltecido a la mujer defendiéndola durante su vida terrenal. Como todos los seres humanos las mujeres necesitan ser valoradas, respetadas, amadas y protegidas. Este libro La mujer útil o utilizada viene a llenar un vacío y sale a la luz con la intención de aconsejar a matrimonios en crisis. Si estás interesado en adquirir este libro La mujer útil o utilizada escríbanos a la siguiente dirección. Asociación Real apartado de correos 114 código postal 29200 Antequera Málaga España Escríbenos o llámanos al teléfono 952-11-1068 952-11-1068 o visitar nuestra página web www.delvecchio.org www.delvecchio.org Si desea conseguir una copia de este programa hazlo por favor especificando el número 368 Hasta la próxima vez que nos reunamos aquí. Que Dios te bendiga y guarde tu entrada y tu salida en tu trabajo y descanso ahora y para siempre. Amén.